Hoy vamos a estar haciendo escabeche de pana, mapén, panapén y guineo con pollo. Miren qué cosa mágica, mi gente. Ay, papá. Vamos allá. Vamos a hacerlo. Obviamente, mi fiel amigo, mira, el palo de pana. Tengo una aquí ya que la velé, que esa es la que yo voy a tumbar. Hay otra acá. Miren, esta está, yo creo que esta está buena, pero yo voy a tumbar esta de acá porque está más cerca. Y esta, aunque está flaquita, está heavy. Así que yo creo que voy a tumbar esta flaquita porque ya está heavy. Yo la veo heavy, así que déjame ver. Sí, esta está heavy, así que esta es la que va a tumbar. Esta es la que se fue a ajuste. Vente, vente conmigo. Ahí estamos. Así se cogen las panas aquí. Ya la tengo ready. Chiquita, pero es lo que necesito. No voy a coger la otra porque la otra la voy a coger para hacer flan y para congelarla porque hay muchas. Este año sí que tiro un montón de panas. Así que nada, mi gente, esta chiquitita me funciona. Vamos allá. Yo voy a empezar con el cantar del gallo. Pero mira, aquí tengo agua porque vamos a estar echándola en agua con sal. Ya hemos hecho la sal, los guineos y la pana. Y eso lo vamos a dejar reposar. Entonces, cuando peleemos los guineos y cuando peleemos la pana, vamos a dejarlo reposar para que absorban. Primero que la pana tiene que botar la baba. Y al echarlas aquí en agua con sal, te ayuda a que absorba esa baba y que te ayuda a absorber la sal del agüita. Así que mira, como siempre les digo, el híbaro pela la pana así porque esto lo freímos y esto es un snack. Así que tú, cuando pelas la pana, pérala y déjale cantitos de pana para que fije esa casca. Eso ahora es lo más que se come ahora acá en Puerto Rico, la casca de la pana. Eso es un snack que tú ni te imaginas, sabe buenísimo. Así que vamos aquí, pelamos la pana. Rápidamente, esta es pequeña, pero para lo que voy a estar haciendo, el escabeche de pana me funciona súper brutal. Así que vamos para allá. Ustedes dirán, pero híbaro, ¿qué es eso de comerse la cáscara? Ahora, ustedes cuando lo hagan, me van a hacer un cuento. Desde que yo lo hice, ahora un montón de gente lo está haciendo y se ha convertido en el snack favorito de ello. Así que ustedes háganme caso, déjenle cantitos de pana a la cáscara y ustedes me van a hacer un cuento. Estos paritas los puedes echar en agua con sal también, pero mira, lo que vamos a hacer es esto. Lo siguiente, vamos a picar la pana por la mitad, esta mitad la picamos por la mitad, la otra mitad la picamos por la mitad. Y así sucesivamente. Y le vamos a sacar obviamente la tripa, que yo se la saco así, súper fácil y sencillo. Esto lo puedes echar en agua con sal también, porque también se fríe. Así que mira, una vez que tengamos aquí la pana, con la tripa saca, vamos a estar picándola en cuadritos. Algunos pequeños, algunos más grandes, para que, como siempre les digo, los cantitos pequeños se esbaraten un poquito y creen esa consistencia tan rica del escabeche. Mira, una vez que la tengamos aquí, esto lo que vamos a estar haciendo, mira, la vamos a picar así en cuadritos. Estos cuadritos así, pero puedes dejar algunos más grandes y algunos más pequeños, para lo que les acabo de decir. Así que nada, seguimos aquí y una vez que tengamos toda la pana picada, la vamos a echar en el agua con sal, para que bote la baba y absorba un poquito de sal. Así que nada, seguimos aquí mi gente, seguimos con esta, con este cantito de pana. Vamos ya, vamos echando la pana en el agüita para que vaya, como les dije, botando la babita y vamos a estar echándole sal. Este mismo proceso lo vamos a hacer con los guineos. Esto lo vamos a dejar reposando ahí por lo menos 20, 25 minutitos. Y después la vamos a poner a hervir. Puedes echarla a hervir en esta misma agua o puedes cambiársela, yo se la cambio. Así que nada, vamos allá. Continuamos aquí. Tengo aquí, yo creo que voy a estar utilizando como entre 6 a 8 guineos. No sé todavía, en el camino les voy diciendo cuántos voy a estar usando. Así que nada, picamos aquí, picamos acá y comenzamos a pelar los guineitos para hacer el escabeche de pana y guineo juntos. Y la carne que voy a estar utilizando, pollo. Voy a estar utilizando pollo. Ustedes saben que las mollejitas son mandatorias cuando tú haces escabeche, pero si lo haces con pollo, te vas a acordar del jíbaro cuando haga el escabeche con pollo. Mira, aquí estamos. Si se te queda un cantito así, se lo volamos. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a estar picando en trocitos. A mí no me gusta hacerlos tan gruesos. ¿Ves? Trocitos así es lo que a mí me gusta. Personas que lo hacen más gruesos, pero a mí no me gusta. A mí me gusta así, más finito. ¿Ves? Aquí ya estamos. Cuando terminemos, los echamos en agua con sal y el mismo proceso. Esperamos desde 20 a 25 minutos en lo que absorben la sal y botan la babita. Así que nada, mi gente. Seguimos aquí. Seguimos. Los guineos en el agüita. Los vamos a poner a hervir. Y mientras los guineos y las panas hierven, hierven, vamos a ir picando la cebolla y un cantito de pimiento ahí que tengo mojón ahí para darle colorcito. Ahí está. Vamos a poner la pan ahora. Sin mucho preámbulo. Sin mucho preámbulo. Ya tengo aquí la panas. Después de 20 minutitos, vamos a echarla ahí para que hierva. Ven en el agüita, como se pone media sucia y eso, es por la mancha. Y siempre es bueno hervirla, ponerla para que la tengas más limpia y el saborcito es bueno porque absorbe un poquito de sal. Así que te aseguro que si haces eso, vas a tener un mejor resultado. Así que nada, esperamos que hierva esto. Y el guineo, mientras tanto, picamos cebolla y pimienta. Pimientito y cebolla blanca, que es mi favorita para hacer escabeche, es mi favorita. Volamos aquí. Sacamos aquí esto. Las cortezas que no queremos. Yo siempre saco las primeras dos. Yo no sé ustedes cuántas le sacan, pero a mí me gusta sacarle una extra. Por si acaso. Y nos vamos con un poquito más de media cebolla. Así que lo que voy a estar haciendo es, voy a estar picándola por aquí. Y esta la voy a guardar para luego, para hacer alguna otra preparación. Lo que hago es esto, mira. Pico por la mitad. Y así de fácil es picar la cebolla para el escabeche. Ahí está, ¿ves? Así de sencillito. Ya está. Muerto el pollo. Mira, ahí está. Volvamos a este cantito. Y ya. Esta es la cebolla que queremos para el escabeche. Y el pimiento, pues, puedes coger el pimiento que ya viene, que viene crudo. Puedes coger este mojón. Y picarlo así en cantitos. En las quitas, como tú quieras. Eso es a tu discreción. Te lo voy a picar así, trocito. Las aceitunas ya tienen, pero quería darle un toquecito extra de pimentoso. Así que, pues, le voy a estar tirando este que trae pepitas y todo eso. Ustedes saben que a mí me gustan las gesetas justicas. Por eso es que yo siempre, tú ves, que le dejo las semillitas y todas esas cositas porque a mí me gustan los justicos, los de campo. Y mientras menos, ¿cómo se llama? Mientras más cositas le deje a las gesetas, que si cáscara, que si semillita, pues más me gusta. Así que nada, ya estamos ready. Y vamos a proseguir con el pollo. Que no se me olvide el pollo. Vamos a picar el pollo ahora. Bien importante. Ajos. ¿Y cómo vamos a estar picando los ajos? Bien fácil y sencillo, mira. Así en las quitas. Tú puedes comprar el ajo, ¿cómo se llama? Ya molido, pero te recomiendo que si vas a hacer el escabeche, lo hagas así. Porque le da un clase de toque. Ahí ves, un cuadrito así, pequeñito. Picar el ajo así. Y eso le da un toque demasiado de brutal al escabeche. Ahí está, ves. Lo echas aquí en el vaso. Y seguimos por aquí. Esto es sin apuro porque aquí no hay apuro. Esto es con calmita todo para que te quede una receta buena. Tú lo haces con calma y te queda buena. Si lo haces apurado, pues te queda mala. Así que seguimos aquí picando los ajos. Y ya saben, ahora sí. Voy a picar el pollo. Yo compré muslo y cadera. Pero tú puedes comprar la presa del pollo que tú quieras. Tú puedes hacerla con pechuga. O puedes hacerla con ala. Yo prefiero con muslo y cadera. Porque para mí, para mi entender, tiene como más saborcito esas partes del pollo. Así que nada. Seguimos aquí, mi gente. Seguimos picando ajo. Y haciendo el escabeche. Aquí viene el pollo. Muslo y cadera es lo que hayan. El pollo, un cantito de guineo. Por aquí le sacamos el cuero. Puedes sacarle el cuero primero si tú quieres. Pero ahí está, ves. Esos cantitos así es lo que vamos a estar utilizando. Podemos sacarle el cuero al muslo también. Eso es a tu discreción. Si quieres sacárselo o no para hacer chichajones de pollo. Pues se lo saca. Ahí está, ves. Lo sacamos. Ya no se vale. Ahí está. Estamos ready. Y este podemos picarlo por aquí. Y lo que vamos a estar haciendo es básicamente un picadillo de pollo para el escabeche que vamos a estar haciendo. Ves, ya estamos ahí. Así ready. Puedes sacarle el cuero primero para que se te haga más fácil. Ahí. Cuero. Y unos chichajones de pollo, de cuero de pollo, saben a otro nivel. Eso es otra cosa, eso es otra categoría. Ahí está. Si le queda un poquito de grasa, no importa. Vamos por el medio. Por el medio. Y ahí está. Ahí está. Vamos por aquí. El muslo en tres cantos. Ahí. Me dio un poco el cuchillo, pero no importa. Ya tenemos, mira, el pollo casi listo. Seguimos aquí sacando el cuero. Y cuando lo tengamos ready, lo que le vamos a darle es una jerepilla. Al pollo lo puedes hacer en el mismo escabeche. O lo puedes hacer aparte y después echarlo, pero yo lo hago en el mismo escabeche. Que eso a tu discreción. Lo puedes hacer en el mismo escabeche. Que vamos a estar echando los aceites y todo eso. Yo prefiero hacerlo así. No sé cómo ustedes prefieran hacerlo. Oye, este salió duro. Ahí está. Salió, salió. Vamos allá. Fácil, mira. Ficamos aquí. Muslo. Por la mitad. Y por la mitad. Muslo. Y este por la mitad. Estábamos. No es tan difícil. Vamos ready. Ahora sí. Ya tenemos el pollo picado. Vamos allá. Ya salieron los guineos. Vamos a ponerlos aquí. A escurrir. Ya la pana está a punto de estar tan bien. Ponerlos a escurrir rápidamente. Cuando tú ves que el agua se empieza a poner como coloradita. Es que ya están ready. Lista. Es que me haría. Miren esos guineitos. Como me gusta que tienen. De show. Ahora esperamos que esté la pana. Empezamos a hacer el pollo. Y el escabeche. Vamos ready, gente. Ya estamos más adelantados. En la receta. Ya no falta nada. Pues era hasta el último guineo. Ahí estamos. Esperamos la pana. Y seguimos con esto, mi gente. Seguí. Ahora sí. Llegó la pana. Miren eso. Botando humo todavía. Vamos a escurrirla un poco. Todavía los guineos tienen un poquito de agua y eso. Pero eso es lo de menos. Eso se evapora en el... Cuando estemos haciendo... Miren. Cuando estemos haciendo el escabeche. Si se le queda un poquito de agua. Eso se evapora. Puedes escurrirla. Eso a tu discreción. No te va a afectar en nada. Miren esos colorcitos de esa pana. Y miren esos colorcitos de esos guineos, mi gente. Los ponemos juntos. Porque es todo para el mismo lado ahorita. Así que... Ahí está. Miren qué cosa hermosa. Ahora vamos a pasar... Para hacer el pollo y el escabeche. Seguimos con esto. Comenzamos... Echando el agua. Donde vamos a preparar el pollo. Y vamos a esperar que coja como un colorcito como grisoso. Ustedes saben el colorcito que coge, ¿verdad? El pollo. Cuando lo ponemos a hervir. Ya está prendida la estufa. Si no está prendida, la prendemos un poquito más. Y ahí está. Cuando nosotros veamos que este pollo coja el color grisáceo y se le vaya básicamente todo el agua. Pues empezamos a hacer el escabeche, pero aquí dentro. Así que esperamos por el pollo. El pollo tiene que hacer su trabajo. Y nosotros continuamos. Ahí estamos. Mira. Básicamente cuando el pollo esté así, que tú veas que ya no tengo casi agua. Ahora es que vamos a empezar esto. Mira. Vamos a empezar con una taza de aceite de oliva. Eso es lo primero que vamos a empezar a hacer. Después vamos a estar echando media taza de vinagre. Después del vinagre vamos a estar echando el pimiento que lo picamos. Ahí está. Completito. Vamos a estar echando la alcaparra. Vamos a estar echando el ajo. Que lo picamos en cuadritos. No sé qué daño es tanto. Le echamos la cebolla por aquí. La cebollita. Vamos meneando. Mezclando todo esto. Aquí hay un olor, mi gente, que ustedes ni se imaginan. Dios mío. Qué cosa más rica el olor este. Le echamos pimienta en grano. A gusto. Pimienta molida. Sal. No le voy a echar porque ya la pana y el guineo tienen. Así que vamos a bajar el fuego. Ahora es momento de bajar el fuego. Pues no tenemos apuro. Miren eso. Qué cosa más linda. Como se ve. Le echamos las hojitas de laurel. Que eso es a gusto. Yo le echo muchas hojas de laurel. Puedes echarle entre 3 a 4. Pero eso es a tu discreción. A la discreción de cada cual. Ahora dejamos esto que se cocina a fuego lento. Mira estas pepitas de que no se quede nada. Ni esta aceitunita aquí. Nada se va a quedar. Dejamos que esto se cocine un poquito más. El escabeche y todo eso. Y entonces echamos la pana y el guineo. Vamos a dejar eso ahí que haga su trabajo el escabeche. Cuando ustedes vean que agarre este colorcito. Que empieza a ponerse como brown. Marroncito. Pues entonces vamos a estar echándole la pana. Y los guineos. Y vamos a ir mezclando esto con calmita. Mira metemos el cucharón para abajo. Subimos. Cucharón por abajo. Y subimos. Cosa de mezclarlo con calmita. Que tampoco se nos va a desbaratar la pana. Ni el guineo. Ahí está. Miren que cosa más hermosa. Como se está viendo esto mi gente. De verdad que esto se ve. Huele y se ve que va a saber bueno. Así que esperemos que sepa bueno. Miren que cosa más espectacular. Ya estoy loco de comerme un poquito de esto. De verdad que sí. Se ve a otro nivel. Miren esto. ¿Qué ustedes creen de esto? Miren que rico. Guineo. La pana. Mirenlo ahí. El guineito. La pana. En escabeche. Qué. Cosa más rica. Ahora esperamos ahí. Lo dejamos aquí cinco minutitos más. Y lo servimos. Lo único que falta. Servirnos. ¿Y dónde me va a servir? ¿Dónde más ustedes creen? Mira aquí en la igüerita. Miren esto mi gente. Qué cosa más espectacular. Vamos a probarlo. A ver cómo sabe esto. Wow. Se ve brutal. Así que vamos a probarlo. Bueno aquí llegó mi parte favorita. Miren esto mi gente. El escabeche de pana y guineo. Vamos a ver cómo quedó esto. Los guineos bien cocinaditos. Oye. O sea, un guineo sabroso. Agajó el sabor. La pana. El pollito mira liqueando. A ver. Wow. Qué rico. Qué rico mi gente. Miren esto. Miren esto. Botando líquido todavía. Demasiado bueno. Me traigo una pepa de pimienta. Pero me encanta la pimienta así. En grano. De verdad que. Demasiado. Demasiado bueno el escabeche de guineo y pana mi gente. A otro nivel. Gracias. Mira. Les voy a enseñar algo que tengo aquí. Para las personas que me lo han pedido. En los otros videos yo les estoy enseñando esto. Que es la tostonera. Ese soy yo. Que te sé que sale ahí. Es la tostonera del híbaro. Una vez tú me compras una tostonera de esta. No tienes que ordenarme tostoneras. Por el resto de tu vida. Porque duran. Que usted ni se imagina. Así que nada. Les voy a dejar el número aquí abajo. Para si quieres una. Me testeas. Me testeas. Porque recibo muchas llamadas. Y es mejor que me testeas. Así que mira. Me testeas. Vendo cafeteras también. Vendo tostoneras de diferentes tamaños. Así que si quieres una. Me escribe al inbox. O me testeas. Aquí está. El escabeche. Yo hoy se come bueno. Mara. Hoy se come bueno. Mara no está hoy aquí. Pero. Está trabajando. Pero. Hoy se come bueno. Papi. Hoy se come bueno. No falla esta receta. Nada mi gente. Nos vemos. Será hasta el próximo video. ¡Ay, Papa! ¡Papá! Gracias por ver el video.